Tarde de deportes, tarde de fútbol también, aquí en esta edición de noticias de la televisión pública, por eso está Maximiliano Steinman. Baxi, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué pasó en las últimas horas? ¿Cómo se está definiendo el campeonato? Y se está definiendo, es una manera de decir. Ya casi se está definido, pero... Está definido hace rato, lo único que falta es que el número y la matemática le dé el ok a River para poder festejar, que en un ratito va a estar visitando a Platense desde las 21 a 30. Ahora, hubo fútbol, hubo mucho, una fecha, la número 21, que hasta ahora lleva 32 goles, con la novedad de la vuelta del aforo total para el público en los estadios. ¿Qué te parece si arrancamos justamente a repasar lo más importante? Y lo más importante, sobre todo, es el triunfo de Boca hasta ahora, porque el Genese, claro, después de tanto sufrir en este campeonato, ya casi casi que se termina metiendo en zona de libertadores, por mérito propio, y no tiene que esperar a definir el título de la Copa Argentina. Gran jugada colectiva, Cardona la rompió toda, Vázquez siempre dice presente, que era el gol justamente que abría el marcador en la bombonera, 1 a 0 frente a Sarmiento, y hablando de golazos, cuando arranca la segunda etapa, ahora vas a ver en un ratito el gol de Fabra, vemos que algún que otro sobresalto, cuando no, la defensa de Boca terminó pasando, pero en esta ocasión pudo mantener el arco en cero, y si hablamos de una jugada, también podemos hablar de Cardona, como te decía, que la rompió toda, con este tiro del travesaño, manejando los hilos del partido, y no solo manejando los hilos del partido, sino de todo lo que fue el ataque, del conjunto de batalla, por derecha, por izquierda, haciendo literalmente estragos entre líneas, mirá la pelota que le pone Ramírez, que nunca se puede acomodar, Villa tampoco puede definir, y así se iba a la primera etapa, pero cuando salía en el vestuario, ni bien salido el vestuario, vas a ver lo que inventa Fabra, claro, ustedes dirán, y no te da mucha seguridad en defensa, y Fabra es más un win antiguo, es más un 11 que un 3, ya lo sabemos, pero bueno, son las cosas con las que Boca tiene que lidiar, y también disfrutar, porque una corrida a los Roberto Carlos, antes del minuto del complemento, para poner este bombazo cruzado, le rompe las manos al arquero, pasa con Caño, se mete con potencia, deja a otros defensores del camino, palo gol, partido sentenciado, y Boca que se acomoda, teniendo en cuenta lo que había pasado, en el inicio de la fecha, en donde Lanús había caído, que Lanús es un rival directo, en esto de tratar de ingresar a las copas, y Boca le saca la diferencia, justamente que necesitaba, y ahora está más tranquilo, y más cerca del objetivo. No es el caso de Independiente. Y no, cada vez le queda más lejos, absolutamente todo, al rojo, que encima, vive envuelto en polémicas, porque, hay que reconocerlo, los fallos arbitrales, por ahí, no le son favorables, pero, tampoco para hacer, el escándalo que hizo Facciones, acusando directamente, que ya los arbitrajes son, en contra, y adrede, de Independiente. Bueno, una cosa rara, porque acá vemos, donde está la gran polémica, Romero define después del rebote, muy finita es la jugada, es muy finita, está habilitado, pero es una jugada de bar, y lamentablemente, ahí lo ves, fijate cuando parte la pelota, y lo que puede llegar a ser, el golpe de vista del juez de línea, que está habilitado, está habilitado, lo que pasa que cuando se despega, parece que está dos metros adelantado, bueno, lo cierto es que lo anularon, bar no tenemos, la protesta se hizo cada vez más grande, porque imaginate, después están, en el banco de suplentes, mirando la tabla, mirando la computadora, y se volvieron locos, al equipo santiagueño, poco le importó, siguió tratando con sus armas, de ir al frente, y mirá el golazo que clava Bea, desde afuera del área, para poner el 1 a 0, que a la postre sería, el resultado definitivo, cae independiente, por ahora, en estos momentos, gana Racing, 1 a 0, frente a Colón, y 21 a 30, vamos a definir todo de este campeonato, cuando River, visite a Platén, y 21 a 30,